¿Cómo vais? Da igual la edad y da igual el lugar. La iniciativa por un millón de pasos, puesta en marcha por el Centro de Salud de la Atalaya con la colaboración del Ayuntamiento de Conil, celebraba esta semana su segunda jornada con un nutrido grupo de participantes que rondaba las 200 personas. La actividad pretende promover los hábitos de vida saludable y hacer ver a los participantes la necesidad del ejercicio físico. Nos alegramos mucho de que la gente se entusiasmara con esta actividad y nos alegramos fundamentalmente por el beneficio que pueden obtener y engancharse a este ejercicio físico les va a beneficiar para prevenir enfermedades o para mejorar las enfermedades que pueden padecer, la hipertensión, la diabetes, en fin, de todo es conocido que el ejercicio físico mejora la calidad de vida en todos los aspectos, incluso de forma psicológicamente. Divididos en grupos, cada uno de ellos porta un podómetro para contar los pasos dados en una ruta de una hora de duración. Solo en la primera salida se lograba alcanzar los 500.000 pasos. Desde la organización esperan poder superar el millón de pasos antes de que acaben las salidas programadas, que son un total de cuatro. Desde el Ayuntamiento, el delegado de Salud, Francisco Guerrero, señalaba otros beneficios de una actividad que además estrecha lazos entre los participantes. También en el aspecto socializador del caminar, porque vamos hablando con los vecinos, con personas que a lo mejor hace tiempo que no ves y te encuentras en la caminata, y eso lo hemos visto tanto el lunes pasado como hoy, y eso ayuda también a establecer lazos sociales entre las personas. La próxima cita será el lunes 8 de mayo a las seis y media de la tarde. En esta ocasión, la ruta comenzará desde el Centro de Salud del Colorado para trazar un camino por los pinares cercanos. Para participar, basta con inscribirse momentos antes de que comience la tercera de las rutas saludables de esta novedosa iniciativa. Gracias por ver el video.